A la madre Ya veo las 500 horas ¿Dónde se fueron, men? Pero escucha, dice como cosas bíblicas Bueno, de hecho, no sé qué dirá Pero pues, supuestamente dice como frases bíblicas Como, despierta, hijo del señor Ya, no sé Cuando dice el señor, recibe Ajá, de hecho, de hecho, nomás me cito A ver Es el niño que se caga, ¿no? Te admito por si hay... 764 horas A la madre Tres logros, ¿eh? Finalmente voy a ser libre Finalmente voy a ser libre Mi respeto, ¿eh? Amigos Educación, maratón ¿Tengo que jugar al juego? No, yo te invito por Remote Play Remote Play, ahí te invito A ver, a ver ¿Tú juegas con mando o con teclado? Yo juego con teclado Pues yo jugaba con teclado también Que recuerdas, ¿eh? Pues puedo conectar el mando normal Ya, si se juega con... Aquí no he visto tantas veces El ceviche ese conchas negras Que quiere probarlo, men Ceviche God ¿Te lo has probado o no? ¿Qué cosa? El ceviche conchas negras ¿Las conchas negras? Obvio Obvio, men ¿Lo come todos los días, creo? Bueno, ¿cara qué? Sí Oigan Mis historias del ceviche Tienen más relevancia Que mis historias normales, loco Así es Duxo, Duxo Go on Isaac Métete Métete Nunca jugaba a Isaac, huevón En mi vida Ah, pero igual pues Tu primera vez en Isaac Duxo hizo un Valorant No me ha llamado mucho la atención La verdad ¿Estás viendo mi show o no? Sí, sí, sí Se vea A ver, ahí entré en una cuenta A ver ¿Estás jugando con...? Ah, sí puedo mover Ok Eh, no estoy en Valorant Lucas, estoy en Fortnite De hecho Dios Es que nunca entré ¿Se borró tu partida? No, no, no Pensé que me lo hayas borrado Por un momento me asusté No, no No, no No, no Mejor no toco nada Estás con Mando, ¿no? Sí, con Mando Izquierda, derecha Elige tu personaje Ahí están todos Ala, yo solo he tenido Isaac, a mí De hecho, aprieta Aprieta la X, mira La X, ajá Ah, no, eso no Retro C, retro C Eh, no, ¿dónde dice eso? Ah, ahí hay RB RB Y ahí hay más What the fuck Chat, podría Podría remontar Ah, sería God El Emo Fuá El Pulpito Pero tiene desventajas, ¿no? Es este Elige uno y te digo ¿Qué hace? Porque uno es un God Y otro es un KK Ok Azazel Ok, ese Azazel Es diferente al otro Azazel Ese Azazel Bota ¿Sabes qué es Brimstone? Como un rayo Un rayo láser Nunca lo he visto Brimstone Ok, pero no te lo recomiendo ¿Y este? Ese Azazel Vuela Es lo mismo, pero vuela Que llueva a los cielos Este es bueno para principiantes Este Lilith No puede disparar Pero dispara mediante su feto ¿Y cuál es bueno para principiantes, dijiste? Uh, este es el cool ¿Y este? Este Este tiene desventaja Porque solamente tiene tres vidas Tipo tres hits Y te moriste Y el chiste es que puedes Comprar cosas más barato Algo así ¿Cuál me recomiendas? Uno así Basiquito Azazel Yo te recomiendo ese Azazel O darle al RB A Lilith ¿Dónde está? A la derecha La que tiene ahí un feto saliendo de su panza Esa Ok, Lilith A ver, espérate Ah, no Pusiste otro modo No, bebé Salgo, salgo Eh, así Exit Ahí salgo Dale norm ¿Dónde lo doy? Salgo Ah, en la barrom Ah, tú lo tienes Si quieres ponerlo en español Yo lo tengo en inglés A ver Ah, te No sé Ahí está No, juega Es un amigo que no me corra No quiero poner No quiero mover nada Mejor, no quiero mover nada Te voy a poner Oh, motherfucker Ah, de hecho Voy a poner de paso este A ver Para que veas Hay un huevón smoth Sí, había un tipo que hizo Mira, está Yo llegué aquí, ¿no? Había un tipo que inició a los dos A ver, ponte a Espérate Ahí Vamos a poner en Vamos a poner en normal Ponte a Lilith Dale al Enter ¿Esa era? Creo que sí Estás con Mando, ¿no? Vale, estás con Mando Ok, ahora yo me meto Espérate, espérate Ahora me dejará poner Flashback Ah, creo que no me deja Ah, no, sí, aquí estoy Hola Ojo Se viene ¿Quién te explica Qué hace tu personaje? Sí Mira, dispara a los lados Y ya no disparas Tipo, sacas como un látigo Que es tu feto Así, esa es tu feto Así de tu panza Y tu feto dispara Pues tu feto es el dispara Solo puedo disparar a un lado Oh, qué hijo de... Sí, pero pues disparas Arriba, abajo Pero tu látigo quita vida Tipo, ves a alguien Y pan, lo latillas Y la puedes matar de una Ah, ya, ya, ya Entiendo cómo funciona el Mando Ajá Ah, el Mando Comando es raro Sí Creo que me acostumbró De chill Ok, ¿dónde vamos? Guíame, vaquita Vamos A ver, mira Tira, ¿ves? Contra el látigo Eso está gordo Pero no, como que Saca acá rato el látigo, ¿sabes? Tipo pan, latilla Un click Y así latillas ¿Y tú cómo atacas, a ver? Yo ataco igual El mío es un resquín Nomás que tengo esta leche Esta leche es esto, mira Esta leche es que si me golpean Me corro Ok, ok Oye, pero estoy rotísimo What the fuck Ese personaje es God Por eso Mira, latíguelo Solamente, pum Latíguelo Apúntalo y latíguelo O sea, varias veces Sí, no le dispares Tipo, con ese personaje Más que nada latillas Tipo así Ajá Solo con que lo toque Así Así Ajá Sí Agárrate hacia tú Y esto yo A ver, ahí ¿Qué final quieres hacer? Eh... El más God El más... Ya, ya, ya Vamos a ver el último final Espérate, nos faltó La habitación dorada No, por aquí bajito A ver si está por acá Hacia latíguelo Yo con ese que explota De hecho, dijiste que ya te lo pasaste, ¿no? Pero ¿está dónde? O sea, vencí con el personaje principal A la mamá Déjame comprar esto Sí, la mamá es el primer jefe Está Kado Porque si quieres ser segundo jefe Tienes que matar a la mamá como 10 veces Después de la matar al pie de mamá como 10 veces Te desbloquea su útero Te metes por su útero Tienes que matar al corazón Tienes que matar al corazón de mamá como 10 veces más Tienes que matar al corazón 10 veces Tienes que matar al ángel como 5 veces Y al diablo como otras 5 veces Y luego de eso Desbloquear a hacer megastatanias Es larguísimo Maldita madre Arriba esta Oye, ¿esa cucaracha? ¿Qué cucaracha? Arriba Guadame Acá de mi cabeza, mira Ah, no Este lado son mis ítems, claro Y esto cucaracha Es algo mío Es sarna, de hecho Pero es algo inventado Ok, mira Te explico qué es eso Si quieres agarrarlo tú Esa básicamente pones una bomba Y esa bomba Pues hace daño, ¿no? Por una bomba Pero también hace daño a toda la habitación A la nosotros también No, a nosotros no Tipo a los enemigos Mira, la tía, la tía Fú, fú, la tía Espameala nomás ¿Cómo se llama el otro juego Que es así de ese estilo Como de caminar Haciendo de Undertale Undertale No, pero un poco Más distinto Hay uno que se llama Potato De hecho Ahorita le agarré Mi nuevo aviso Son las visual novels Oigan, vieron que se viene Pandemia 2 No, ¿qué? Está bien heavy Fuera de joda O sea, ya en plan En plan fuera de meme Ya en plan holy shit Mira, para poner una bomba Ya en plan holy shit De hecho, esta cosa Está bien heavy, la verdad Con R Con el R Es que no es el mando Yo me estoy planteando Fuera de joda Salir sin mascarilla Salir con mascarilla No, pero fíjate Ahora la viruela del mono Es por contacto Sí, ya sé, loco Es más heavy Viruela del mono La moda ya no va a ser Tipo, usar así mascarilla No va a ser usar tu Va a ser usar todo un traje Para que no toquen nada Ajá Pero para estar en la bomba No como era chaviza No digas eso Sí, pero aún no hay casos En la época de las mascarillas Aún no hay casos de Se las tuneaban, ¿no? A ver si la gente se va a tunear Su coso de backroom Y se va a poner así de amongas Y se las va a tunear Por sacar mascarilla, muchachos De la nueva variante Que es la que es preocupante Que es justamente la que dices Que te tocan El mundo lo llora Lo celebran los streamers Literal Literal, hermano Ya los veo a todos, carajo Sí, no, huevón Yo sí sufrí la pandemia Y ahora sufriría más Yo creo Encima Pues todos, ¿no? No estoy bien No creo que alguien Que se haya pasado bien Cuidado ¿Qué? Hay que sacar merch De mascarillas Es que ya no Ya no Agarra eso si quieres Agarra eso Eso te hace Un fantasmita Tipo, de vez en cuando Este fantasmita Se va a desperdar Y va a atacar a las personas Yo me acuerdo Que la mascarilla Que me dio Sejo Me duró toda la pandemia Esa cosa ya Ni pegaba Ni elástico Y la seguía sacando Ah, verdad Sejo si sacó mascarilla, ¿no? Sí Yo también ¿Eh? ¿Qué tal? Ah, es verdad ¿Has hecho pacto con el diablo Alguna vez? Me suena que sí Tipo de que matas al jefe Y te sale una habitación negra Y es el pacto con diablo Sí, te deja agarrar tres cosas Sí, te deja agarrar tres cosas Sin contexto Ah, dale Vamos a jugar Sí, yo no sé Tengo un carajo, güey Métanse Hay que jugar Es de cuatro Métanse Hasta de cuatro se puede Sí Dos masivo El de Engot Se puede en huevo de gente, eh Eso voy diciendo El de Enric Yo jugué el de Enric Ah, pero el de Enfopo No se compara con Isaac Padre Cristo No, lo que hablas, loco Isaac Padre Cristo Ok, déjame Sí, agárrate eso tú Y Agárrate eso tú Porque tienes un corazón Agárrate eso ¿Eso? Diría que no No pacto con el diablo Porque si ignoramos Puedo hacer pacto con el ángel Vamos Uh, hay ángel Sí De hecho, acá, fíjate Mira Acá abajito Donde estoy apuntando yo Este es pacto con Diablo Este es pacto con ángel Tenemos un 33% Uh Has tenido corazón negro Este de acá Ajá Así que antes Si ahorita son un hit Tipo, tu corazón negro Hace daño a todo el área Pero para tener Sí, ¿sabes, no? Para tener pacto No tienes que recibir daño Daño rojo Ah, ya O sea, que no me toquen Sí O sea, te pueden quitar este rojo Este negro Pero si una vez te quitan el rojo Ya no hay pacto Ah, vale, vale Uh Eh, llévate ese Te lo doy a ti Llévate eso No lo activas tu día Pero cuando lo activas Te da un Te da un boost de daño Eh, no sé cómo se activa En coso Creo que era con El que está a la izquierda abajo De los botones de atrás L2 No sé, pero ese Me imagino Left 2 Claro Sí, a ver, mira Úsalo acá si quieres Después de 2 Ajá Y te subió 2,5 Latiga, latiga, latiga Así fue, fue, latigo Fue, latigo Esto me da miedo Esto me da miedo No Ahora se queda Muchacho Cuidado Ok, medio a mí No importa Me autodefensa Me corrí Si me toca ya no tengo ángel De hecho a mí tampoco De hecho tienes una carta Ah, no, yo Ah, ya tengo esta carta Espérate Ok, cómprate esto Cómprate este corazón azul ¿Qué? Te la dejo Con cuidado Con cuidado Despacito Ahí salió tu Tu bichito A matar Ah, pero acá hay Habitación doradita Ese dámelo a mí Damos choto Ese es mío Amigo psíquico Este negrito Dispara Pero es auto Autotelirigido Damn Realmente le gusta Isaac Sí Yo sí es pro, ¿eh? Porque eso no lo agarró De muchas Yo diría que Abajo Cuidado Que te quemes Cuidado Cuidado con eso Si paran haciendo Y tienes que ponerte En medio de ellos Eso no agarres Porque te pincha Vale Espérate, espérate, espérate Mira Voy a explotarlo Y fíjate acá Y aumento el factor Madre ¿Qué guapo? ¿Pero qué clase de ángel es ese? Entramos y activa este libro Dale dos, ¿no? Ah Sí Cuidado Cuidado con este Este se ve fácil Pero mira Ahí ahorita se resguarda Ok, ¿cuál es tu ataque? ¿What the fuck? No, ya me dio Perdí el factor Sí, baby De mi modo Ok, no nos dio Ok, agárrate eso tú Porque tienes poca vida Agárrate eso tú ¿Eso que me hace? Eso también te da vida Eso te da un corazón Un corazón de esqueleto Eso me voy a agarrar Así que No, este de acá Ah, este Sí, ese ítem te da vida Ahí sigamos ¿Y los corazones? ¿Le falta medio corazón? Ah, pues Ah, ¿me falta medio? Ah, bueno Igual la carro acá Ah, no Sí tengo Ah, bueno Activo este libro A ver qué me da Por acá Ah, ¿la 73%? ¿Por qué? ¿Qué cosa? Ah, porque como no nos da Cada vez Si no nos da en el anterior piso Se aumenta Tipo, como en el anterior piso No nos tocó En este piso aumenta Ok Cuidadito, cuidadito Se bota explosiones ¿Qué? Eso Bueno Esta carta Uy, esta carta Ok Agárrate uno tú Ya me agarro Un corazón a solito Vamos arriba No, no es que arriba Arriba sale un pregunta acá Ya, sí Pero mayormente la habitación Estas son salas secretas ¿Has entrado en una? Creo que sí Ajá Cuidado, cuidado Ok Porque iba a dar la bomba Eh, ¿quieres esa carta? No me la jugaría Mmm, yo tampoco Pero, o sea Luego abajo se ¿La puedo volver a cambiar? ¿O no? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Ah, desaparece la carta que tenías Ajá Una vez la usas Espera, aléjate Si matamos a estos bichos También aumenta el pacto Mira Ok Vámonos, vámonos Uh Mira, esta moneda dorada Que ahorita te tocó Si la agarras Ahí aparece Uh, a ver Agárrala ahí Agárrala rápido De hecho, creo que es infinita Esta tipo O sea, es aleatorio Mira, ya se fue Oh, ya veo Es por tiempo Baja, baja, baja Baja, baja, baja Cuidado con Estos disparan Estos están cagados A ver, déjame a mí Déjame a mí Déjame a mí A ver Ah, vale Ah, vale Ah, la verdad Esa es gigante Diablo ¿Y cuál es mi lore? Acá no está la habitación ¿Qué cosa? ¿Cómo va? Hay píldoras a ver Esto es No Es menos suerte Esto es Nunca supe qué es eso Perks No me la jugaré yo Yo no me la juego Puedo ver por siempre Ok, me llevo una No, no te tomes esa Esa es menos suerte Vamos Ay, mi Ay No Espérate Deja acá el culo Uh, lo tienes, ¿eh? Damn De esas no te acerques Porque bota sangre Ok, tengo medio corazón Tengo una de pilas No estoy representando bien No, me agarró Estoy siendo un buen sensei Eh, uy Agarra eso, agarra eso, agarra eso ¿El marroncito este? Sí, sí, agárralo El bloque de Minecraft Ah, pero lo tienes ahí Bueno, no Lleva tu libro mejor Pensé que era otro ítem Ah, no, ¿qué es esto? Un nugget café Me cago en Generar una mosca Torreta Ah, eso no importa Vamos Por aquí Uy Uy Cuidado con ese Que se se bota el látigo Se se bota la lengüita Dame esto Bombita Ok, yo creo que es A ver, es a la izquierda Ok, cuidado con esos Y párame Cuidado con esos Ok Ay Espérate Que salga ese pincho Que baje ese pincho Espérate, espérate Ahorita lo desactivo Ok, estoy a Medio corazón Necesito un corazón azul Necesito que no me hagan daño Así que Tanque Vale, vale Tanque, tanque Por arriba Cuidado Esos los miras Y te botan una larva Espera Así Uy Vale, vale Me cago un corazón Uy, cuidado Esos exploten Esos exploten Esos exploten Ok, tenemos pacto Sí, aún tenemos pacto Ok Entramos y activas el libro Vale Va, va Solamente puedes darte un hit No te puedes dar más Uy, ok Cuidado con este Este dispararle lejos Porque ahorita va a saltar Dispararle lejos Así Ahorita va a saltar Cuidado, cuidado, cuidado Escuéndete, escuéndete Uy Divide así su pipí Aléjate Cuando hace eso Cuando salta Cuando salta me pongo acá Ojo pacto ángel Ojo pacto ángel Ojo pacto ángel No No me dio No me dio No, pero el pacto ángel Soy malo Soy muy malo Murió, murió Ok, dame esto Que necesita vida Y esto Porque ya disparo Ah, o sea En la final Tenemos que no tener Ni un golpe hasta el final Ajá Ah, ya te di Si tenemos un golpe de rojos Pues se reduce el pacto ¿Y qué te pasó en la cara? Ok, ahora tenemos 100 Así que pues Igual si nos golpean Pues perdemos pacto Ok, ok Lo tengo, lo tengo Truchas, truchas, truchas Siempre truchas Cuidado con esto Se levanta Deja cruzullo Uy Espérate Espéralo, espéralo Ahí te espero Ahí te espero Ok, no vengas Voy a buscar una bomba acá Hola A ver Ah, dio monedaditos nomás Vámonos Cuidado con esos Que esos A la madre Con esos Esos esqueletos Te disparan pero seguido Tipo no te disparan de frente Y aparte Si los matas Explotan Así que No estás tan cerca de ellos Suede con cuidado Con cuidado Con cuidado Suena que murió uno Suede con cuidado Tu bichito la teguía Pero de hecho Sus balas son teledirigidas Uy No agarres eso Eso es cacota Agarres eso Uy Cuidado, cuidado, cuidado 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 Se viene Rodealo, rodealo Rodealo Porque ahorita Uy No, me dio Bueno, me dio a mí Lo arruiné Bien, bien Lo arruiné a todo Lo arruiné a todo Tenemos 50% Uy, casi Ese ítem lo que haces Que pone Si estás disparando Y te golpean Te tepean Y pues es una cagada Porque imagina que estás peleando Y disparas Y te tepean Ah, vale Otro cofre Ok, de hecho Ahí sale la habitación ¿A qué piso estamos? Ah, mira De hecho la habitación De verdad está por acá Vamos de regreso Por acá hay parkour Cuidado Sí Chicos hermosos Siguen ahí Aquí ando Solamente que estoy En mi partida de Fortnite Uy, aquí hay una Aquí hay una X Cuidado, cuidado ¿Tú estás en qué cosa Lo que está? Eh, agárrate eso tú Elden God God Farmeando runas Elden Bodrio Elden Bodrio Elden Bodrio Elden Bodrio Estoy farmeando Runitas Runitas, runitas ¿Cuál es la misión De Elden? Pues Eh, matar a todos No es como un Souls No es como un Souls Que el Souls es más lineal Elden es más explorar Farmear Yo no jugaba Eso, eso era del Diablo Yo no jugaba Eso, eso era del Diablo Elden no es un Souls-like Sí, ¿no? Los Souls son más lineales Con la historia, ¿sabes? En Enden No Tú tienes que desbloquear Farmear y tal Como Izagot No No lo he jugado La copiaron Empezó a querer al revés Se copiaron de Izagot ¿Cuido con eso? ¿Cuido con eso? ¡No! Uy Ajá Vale Ok Este, cuidado Bien ¿Qué has hecho hoy, loco? Chon, hermoso Estoy No Cuidado, no te acerques Ok, estamos en el piso O cosa Agarro llavecita Subimos Ok, cuidado con ese Ese lo que hace es que Quizá vaya a saltar Y si salta Te alejas de él Uh, ya veo No Ahora va a rebotar Ya me dio Igual ya pedimos pacto hace rato No, no, no Bueno, ya Me muero A ver, yo maté a ese bichito Tú me encárgate de él Yo voy a matar a ese bichito De hecho, yo lo maté a él Muchachos ¿Cálleno? El hermoso ¿Cómo va tu partida? Se está muteado Vamos ganando increíblemente Qué mamón Vamos Te felicito, joven Uh, allá Déjamela a mí Pero te dejo estos corazones Ojo Ok Ok Ahora se van a sacar El último final de Isaac Isaac O sea, el final del juego Final de todo Es que hay varios finales Pero diría que este es el final Final El Isaac Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado para esas cosas Chupan Cuidado para esas cosas Chupan, chupan, chupan Ok, ok Ok, igual no era para acá Cuidado con eso Ese corazón Tienes que matarlo Ese bichito que está ahí Es su protección No se va a morir Tienes que matar el corazón Para que se muere ese Ah, vale Cuidado, cuidado, cuidado Chupan, chupan, chupan Listo Yo lo estoy jugando bien safe Sí, de hecho Yo fui el que perdió Toda la vida Podría perder vida Guau, guau Aquí Bien Voy a revelar Ok Yo creo A ver, vamos a Let's go gambling Oh, valios 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 Recuperamos La moneda negra ¿Qué es? La moneda negra Te da 5 O sea, vale por 5 Uh De hecho Este es Este es el último piso Así que pues Podríamos ir a la tienda Igual no sé si habrá copiado Y esto de acá ¿También donamos sangre? Eh, no, no No es sangre Nada, nada Bueno Tipo, donar sangre Te da monedas Pero tipo Uy, ¿qué veo con eso? Es el bomba Te la dirigí Ok ¿Ves estas calaveras de acá? Hay una calavera X Fíjate bien En uno de estos pisos Habrá una calavera Con una X Calavera X Calavera Sí Uy Te perdiste el pacto Un bucho Lo arregnaste Lo arregnaste Vamos, seguimos igual Tenemos 48 Lo arregnaste tú Uh Mira, es que bailo Ajá Sal A ver, entra Ah, tú no bailas, ¿no? A ver, sal y tú entra Tú entra No, yo no bailo Ah, tú no bailas Pero no suena la música What the fuck ¿Y por qué baila? A ver, dale Qué raro que no suena la música Bueno, básicamente Este es un monte que hace que baila Cuando es un hito en piola Eh, yo tengo que Te digo que tú lo agarres Agárralo A ver Ese hito básicamente lo que hace Es que cuando ves que hay Hay bichitos que disparan ¿No? Ajá Y esa mosca te lo va Te lo va a bloquear, mira Bueno, estos no disparan Pero matas A la madre ¿Qué? Uf Me han arruinado Me han arruinado Muchacho Muchacho Me morí Ok, tranquilo Si yo Aunque Bueno, de hecho ya no fue Ah, no, de hecho sí Si yo mato al corazón Revives, tranquilo Tranquilo A ver Y yo lo voy a matar porque yo soy pro Porque yo soy pro Soy muy pro De hecho, mira, ahí está la La cosa con X Eh, si es cierto Ay, casi me agarro eso Ok, esto me da una carta Que es el bufón Esa carta te pega Ay, no Concentrazao Bien Concentrazao Se sabe todos los patrones Él es el Isaac Soy André Porque tengo mi esquina, André No, qué caco De aquí no puedes agarrar ¿Cómo se llama? Monedas Vamos por acá O sea, sí puedes agarrar monedas Pero tipo Esta es la última habitación Así que no importa Vamos, carré a Andrea Ay Las tengo en corazón Necesito encontrar vida No hay vida antes No, de hecho no encontramos vida antes Uy ¿Eso de acá qué es? Soy yo Ah, puta carne Tú eres un mini bichito Tipo, quitas como muy poca vida Pero pues aún puedes Uy, no sabía eso Yo te protejo, yo peleo ¿A mí me hacen daño? ¿Me matan? Eh, no De hecho no te hacen daño a ti God Soy como cuando le prestaban el mando al Al niño chiquito Sí, de hecho sí Uy, una mini pildurota A ver, ¿qué va a hacer esto? No hizo nada Ok, pero espérate Arriba está Arriba está el jefe Pero no tengo vida Así que necesito buscar vida Ah, necesito buscar Let's go gambling Por eso arriba no hay vida No hay vida No tengo vida Tengo dos corazones Y esa píldora Uy A ver Ah, esos puedo ver por siempre Ok, eso es God Esa píldora lo que hace Es que las estaciones secretas Me las revela ¿Dónde está el gambling? Ah, ya está acá Por acá a la izquierda Let's go gambling Let's go gambling Ay, no Los explotamos Acuérdate Voy a reventar Esto Y no Medio corazones A ver Por acá Ok Dame corazones Por favor Yo lo mato Yo lo mato Por favor No, me he perdido Medio corazón Guau, guau, guau Ok, solamente nos queda Una habitación Y tengo corazones en medio A ver A la madre Neta de mi vida Neta de mi vida Hermano, bien turbioso No, y no me dieron vida Qué bueno Vamos así nomás De hecho A ver Eso, latéguéalo y que salga Latéguéalo, latéguéalo Empújalo hacia acá Ahí lo llevo Ahí lo llevo Oh, latéguéalo más De acá así De acá así Tengo que lanzarlo a la inversa Mira, a la inversa Listo No, en medio Vean, no tengo vida Bueno, tengo corazón en medio Yo creo que muero No me tengo fe No me tengo fe Yo, Carrero No te preocupes ¿Puedes abrir esto? ¿Cuál? Esto, a ver No, no puedes abrirlo ¿Y si le lanzo una bomba? Me voy a poner una bomba acá A veces esas cosas Te dan corazones negros Ah, he dicho que hay más gambling Es verdad Vamos Vamos a hacer un secreto No sirve Vamos por acá Let's go gambling Deja, me pongo Uy, corazón Ah, qué suerte Muchas gracias De verdad, moro Muchas gracias Dame todo Dame todo Soy este chiquito Ok, ya tengo corazón Uh, me dio un dólar Bueno, aunque ya no puedo comprar nada Pero gracias por el dólar Nada, me quita gel Nada, me quito vida Ok, listo Con fe Ah, ya también hay Ah, no puedo activar mi carta Claro Ahí me encargo el bichito De hecho, sí la activaste Tú tenías una Pero Va a ser bien Ok Latigueo, latigueo Se viene Vamos, André Vamos, André Yo mato a las mosquitas Dale Bien Mi táctica Derecha, izquierda De hecho, siento que No lo vamos a matar Porque vamos curitos De mierda Pero igual llegaremos Al jefe final Pero estamos en el final, ¿no? No, este no es el jefe final ¿Qué? Este es el primer jefe En teoría ¿Qué? Sí Y yo maté a este Pensé que era el final del juego O sea, parece ser el primer jefe que matas Tienes que matarlo a 10 veces Para desbloquear al siguiente jefe A la madre ¡No! ¡No! ¡PVP! NT Vamos rápido, vamos rápido Vamos rápido Se llega rápido ¿Dónde? Una ultimita Llegamos rápido ¿Y cómo, cómo? Ah, no, puedes jugar, ¿no? Espérate, a ver Se le selecciona Juega tú ¿A dónde, dónde? Da la nueva partida ¿Ya nueva? Ah, y escojo ¿Voy a seleccionar ahora mismo o quieres probar otro? Quiero probar el otro Quiero probar el... Azazel Creo que era Azazel que dijiste que era God Sí Vuela, ¿no? Voltealo No, por eso andará Tienes que voltearlo ¡No! Ok, lo volteo, lo volteo, lo volteo Salimos No, pero Ahorita lo salgo Vas Azazel Volteado Ah Ah, sí Ahora yo... A ver, voy a... Yo sí voy a ponerme a Lilith Voy a ponerme a... ¿Y esto qué hace? Ah, sí Recargas y disparas Disparas gordito, pero vuelas Ya, yo soy Lilith Vamos ¿Te me echaste Lilith? A la serie de pam, pam Nalgadita, nalgadita, nalgadita Uf Mira, abre eso Ya que puedes volar Puedes traspasar objetos Agárate eso Uy, ¿vuela 8? Velocidad de lágrimas O sea, recargo más rápido Esto es re good, pero... Creo que me lo llevo yo Porque creo que con el tuyo Mira, de hecho, la musiquita Llévalo, llévalo Sí, porque creo que con el tuyo No hay sinergia Mira, esto lo que hace es Botar fetos Pero esos fetos Es un item en re good Porque son como autodirigidos Ah, mira, ya llevo esto Ok, recargo Muy guata al final Cuidado, cuidado, cuidado No Ya no tenemos ángel No, de hecho, nunca en el primer piso ángel Ah, vale Nunca puedes tener pacto en el primer piso Me muero Sube, sube Trata de disparar tipo como que en las rocas Porque claro, los enemigos no pueden pasar las rocas Pero tú puedes ponerte encima de una roca Ok, ok Va Cuidado porque tienes un pinche corazón No me quiero morir No me quiero morir Confío en ti, confío en ti Yo esquivo Ataque No, yo Cuidado, eso sube y baja Subo y baja Ah Uy Uy, no Medio corazón Medio corazón Medio corazón No Si te mueres acá, revives No Reusate a morir Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Uy Acá quizás te da velocidad Para mí porque voy lento Y eso da más daño Para mí porque tú tienes mucho daño Y no me puedo curar No, tú tienes que solamente corazón negro De momento O sea, no puedo curarme nunca No, sí puedes curarte Si consigues un ítem de vida Pero pues de momento solamente tienes eso Ok, pasa tú por ahí Pasa Wow, me voy a morir No, porque vuelas no te hace daño Ahora agarro esto Ahora dejas algo yo Porque si sales sí te hace daño Ah, ok, ok Cuidado con esas Estas mosquitas Giran en circulitos No tenemos llave Así que vamos por acá Va Pi, 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 pi Cuidado con las Uy Cuidado con todo eso Ven conmigo, ven conmigo Voy rápido para arriba Voy rápido, rápido Vamos Speak Run Bueno, te voy a dejar eso a ti Pero no importa O no sé Ah, de hecho puedes parar Creo que haces muy poquita daño Haces actualmente Ah, bueno, haces uno de daño O sea, es poco Pero no está mal A ver Los mato la caca Creo que igual lo matas Sí, sí, sí Hala eso Ojo arriba ¿Qué tal jefe? ¿Qué lejos está? Ah, menos velocidad Había una puerta antes, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde nos regresamos? Ah, ahí entramos, ¿no? Sí, pero quizá no había nada Si mueres te revivo No, si lo matamos Cuando matas al jefe En multijugador Te revive Mira cuánto se dañezas a mis fetos Ahí se muere A la madre Tiene buena sinergia eso ¡Vamos! Agárrate, eso es vida Agárrate, eso es vida ¿El pan? Sí Y yo me agarro esto Para engordar a mis fetos Y... Acá hay un corazón, ¿eh? Ángel Ah, no, pero no No me sirve Vamos a hacer pacto, ángel Para hacer pacto, ángel Tenemos que ignorar al diablo Tienes que ignorarlo ¡El diablo! ¡André! Uy, este lugar nunca ha llegado A la derecha Uy, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que se separan por ahí Esto es una variante del piso Ok, tienes un corazón nomás Así que cuidado Agárratelo tú, agárratelo tú Eso hace que tu coso sea teledirigida Tu rayo de láser ¿Mi baba te dirigía? Pero el problema es que tu rayo de láser De momento es corto, ¿no? O sea, de momento es corto Tipo, habrá... Hay ítems que te hacen hacer Que tu rayo sea más largo Así que hay que buscarlos ¡Uy! Ya, disparalos No tan cerca Te vas a dar cuenta que lo sigue No, pero... Estos son... ¡Muchacho! Ok, ahí está No sé si lo teledirige Pero vamos por ahí Creo que no se nota porque... ¿Cómo se llama? Porque está muy chiquito todavía La tienes cortita La tienes muy cortita El diablo Por acá Uh, este es God Porque acá no me llega Ajá, claro Que por eso se sale God Porque vuela De hecho, creo que se sale Es lo único que vuela Creo, de momento Ok, me voy allá Al fondo donde vuelo Ah, igual Estos sí disparan, creo Me voy a morir Tranquilo, ahorita Voy al jefe y te riemos Llavesita Pipi, 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 pipi Pipi, pipi, pipi Mi corazón Va abajo Ok, acá está el jefe Ay, te semilla este tipo Ok ¡Ah, la madre! ¿Qué es esto? Eso Eso El chiste de este jefe Es que son todos tus muertes de Isaac Es como que todos tus muertes Te juntaron a una masa así Anomala ¡Ah, la madre! Ah, espérate Es verdad Tengo bofetos Voy a tirar por bofeto Con bofeto se muere Yo también ayudo Yo también ayudo Adiós, popo Adiós ¿Tendré el teledirigido de nuevo? ¿O se me fue? No, acá no Ah, acá sí, obviamente Velocidad de lágrimas Ok, diría que te agarras eso tú Cuidado Que no te metas ahí ¿Te diría que agarras eso tú? Ajá Y esto es más vida Agárratelo tú Vamos Listo Y... Vamos Agarras tú y vamos Ya llegamos a la mitad A la mitad A ver, a ver Métete ahí tú Métete ahí tú ¿Entro? Sí Ok, cuidado, cuidado Que esta vez se bota cosas malas Es agárratelo tú A este corazón Vamos Aléjate de este cofre Aléjate de este cofre Le disparo, le disparo Ok A ver Y nos vamos Y nos vamos Ok Ojalá que se me expanda Vamos a sacar fetos No, no Nos ha tocado algo Para que todavía se largue tu Tu cosa Cuidado, cuidado, cuidado Que eso lo matas y se divide Es... Antes se divide Ok, ok Que ese pinchano Lo odio Ok, este cuidado Este te persigue Pero corre rápido Ah, de hecho Si estás en una piedra No estás en nada Póngase en una piedra Uy ¿Qué hace esto? Menos suerte Gua Haz dos de corazones Gua, gua, gua Ok, nice Doble corazón Tenemos Ok, cuidado Cuidado con eso Cuidado con eso Eso sale en el vez de cuando Bien Ok Vamos arriba Ya le estoy aprendiendo Este jefe Ahí te ha dicho Ah, mira Puedes agarrar todo eso tú Uy, ahí tienes un corazón negro Agarrátalo Ok, eso no sé qué es Esperto Eso déjalo Ok Agárrate eso Eso Agárrate todas esas llaves God Uy, eso es más Yo conmigo Conmigo Si sirve Con tus fetos Se les aplica tus fetos Que haga más daño Mis fetos lo que hace Mira es eso Lo persigue Y se queda ahí un rato con él Mira Deja mi feto trabajar Let him cook Mira, no disparas No disparas Let him cook mi feto Uy Bueno Es que mi feto se queda ahí Sabes Y lo persigue Y aborrecer el chiste Pero espérate Han agrandado también tus fetos Este chamaco se mueve mucho A ver qué hay acá Me llevo esto yo Porque de hecho tengo muy poca vida Ok, no pierdas vida Tenemos pacto con Angelito Va, va Me quedo acá Me quedo acá Estás seguro Ok, yo lo paso Yo lo paso No te hacen nada los pinchos No te hacen nada los pinchos Porque vuelas God Pero si llego Quedo con el ano Ok Ok ¿Ese jefe? Sí Rezo por Angel Rezo por Angel No te juntes porque se divide No te juntes mucho A la madre Explotaba Tranquilo, tranquilo Cuidado que eso de cosa explota Nah, no nos dio Angelito ¿Y esto de acá? ¿Lo reventamos o qué pasó? Agártelo tú Te lo doy Eso es para otro jefe Pero ya no podemos hacerlo Otro final Pero no podemos hacerlo Porque teníamos que hacer algo antes Vale Vale Vale, métete ¿Entró? Sí, sí, sí Ok, aléjate Me alejo No lo agarres Eso es malo Nada por acá Uy, de hecho ¿No hay un cofre? ¿Qué piso estamos? Sí, pero si agarramos un cofre Empieza una oleada Pero voy a hacer algo Como tengo carta Vamos a hacer esto Esto y esto Mátalos, mátalos, mátalos Lo mato, lo mato, lo mato Sin agarrar nada ¿no? Eh, no Se agarra ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! No, el facto El pinche facto A ver, ¿qué es esto? Pombas son llaves Eh, llévate Ok Eh, dropea A ver, voy a dropear esto Más dos de corazón No, espérate De hecho, dropea eso A ver Agárrate esa carta que yo tengo Agárrate esa carta Ok ¿Cuál? ¿Esta? Esa carta Y yo me llevo Uy, no sé qué agarré Agárrate esa carta Listo, tienes el sol Lo que tú tienes es esto Es esta de acá Ah, bueno Lo que es esa carta Es básicamente Que te cura toda la vida Oh, qué bueno O sea, si te vas a morir Diría que no la uses Y pues úsalo como más adelante Y guárdala para el final Para el bosque Me acabo de curar solo, ¿no? Ah, te acabo de curar solo Porque uno de los hitos Que agarraste Es que cada un minuto Hay unos 50% de probabilidad Que te cures Cada un minuto Ah, vuela, vuela Pasa tú por eso Puedes volar ¿Por dónde voy? Para abajo ¿No hay X acá? No, no Me escondo un poquito Espérate Boto mis fetitos Ok, got Uy, un mega cofre Ok, dale un montón de llaves A ese cofre Dale otro Otro Cuatro Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que en cualquier momento se abre Ah, ya tenemos más Bueno No 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 lo vi Esto Posibilidad de disparar lágrimas Que aturden Vamos A ver, ¿qué es esto? Si matas al jefe Volvemos por el cofre Ajá Si mata al jefe Volvemos Por el cofre Damn Espérate que me muero ¿Esta llave? Esta llave dorada Es básicamente que tenemos llaves ilimitadas Por este piso Después yo puedo usar esta llave Y no pasa nada Pero me voy a comprar esto Porque me voy a morir Pipipipipipipipipipipi Vayan fetos A la madre Están fuertísimos los fetos Los fetos Sí son los mejores ítems De hecho diría Que es el mejor ítem O sea con el feto Solo sin nada De hecho es súper Ahorita los fetos Van lentos Porque tengo Agarré ítems Que hacen que vayan lento Tipo que se paren muy lento Pero mucho daño hace Está roto Hola hermoso Hola doctor ¿Cómo va tu partida? Hola hermoso Gane, gane Gane, gane What the fuck? ¿Ese milagro? Fue un milagro La verdad que sí Fue un milagro Pero bueno Y guardate que gane muchachos Gane Gane, gane ¿Cuánto bajaste? ¿Cuánto bajaste? No, solo subí 15 puntos Nomás ¿Qué rango eres Ducto? Ahorita soy diamante 1 Bajé Le dan hasta una partea De volver ascendente Y Y ahora soy diamante 1 A la madre Un triste Sucio Forchino Diamante 1 No digas eso Yo siempre fui un bronce Pero fui un bronce feliz ¿Después de oro o qué hay? Un bronce siempre fui Después de oro es platino Luego diamante Luego ascendente Luego inmortal Luego radiante Ah, yo llegué a platino Uno Durante tres partidas Nomás creo O dos Bueno, también está bien Vente al Isaac Vente al Isaac No, yo aprecio mi Mi Eso es mentira Juegas Valorant Tienes razón Me papeaste Se vulcaniza Ya no se dice Papeas Se dice vulcanizadas ¿Qué es vulcanizado? Es Es que ya no se dice Papeas Porque si papeas Es muy enorme Volví Se dice vulcanizadas Regresamos Me va a actualizar Mi turner Y me sale una partida De una skin de forno Y calata, huevón Métete, métete Micho Ese es Pactito Ángel Que item de mierda Nos dio Pero es Pactito Ángel Agárratelo Eso es lo que hace Cuanto Te hacen daño Botas esa caca Y esa caca Que te dan como un power up Vamos Ok Oye, hay que regresar Agárrate eso Te da más No, de hecho Me mojaré yo No 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 importa Regresamos, ¿no? Ahora no Ahora no Ahora no Ahora no De hecho No, de hecho No, pero había un cofre grande Ah, es verdad Me olvidé Me olvidé El piche cofre grande ¿No podemos regresar? Ojalá no nos haya dado nada No, ahí no podemos regresar Vámonos Uy, a ese no le des Oh, acá está La marcada Au Me cayó No, me cayó A mí me cayó ¿Qué bomba esto? Pum Ah, de hecho Ya tengo No importa Vámonos ¿Me la juego? Ya tenía esa carta O sea, ya la tenía Tipo, esa cosa Te da una carta Que te regresa al inicio Y, bueno Ya tenía una Así que no importa Mata ese pinche feto Monedita Vámonos Vale, vale Ok, esto lo mato ¿Qué es? Una de la mañana, creo A la verga Bueno, yo estoy Tranquilo Porque yo hice todo La fucking máquina del chambeo Anda en mantenimiento Yo también me jugué Un gameplay La máquina del chambeo Del Bob Esponja ¿Ha jugado estos juegos De Indie de Bob Esponja? De Indie de Bob Esponja Eh De los Es que fíjate Que antes yo jugaba Purichio Pero llegó un punto Que Hay que bailar Ok, ese ítem Ok, me lo voy a agarrar yo Dale, agárralo Pero no, 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 no Lo tomes a amar Porque se ve que estás a morir Este ítem Este ítem te mejora todo Me lo voy a agarrar yo Damn No, sí, banco, banco Banco Ah, presiona Presiona los botones Presiona los botones ¿Botones? Ahí anda arriba a tu derecha No te juntes a ese fuego Porque ese fuego bota Bota ¿Cómo se llama? Sí, me hizo daño Sí No puedes con fuego Porque te puedes quemar Ok, aquí está Listo, ok Ahora vamos a full god Vamos con ítem super god Oh Vamos con ítem demasiado Mato al niño Mato al gusano Mato al ojo Mis fetos están aquí Cuidado Arriba Ok, arriba de nuevo Arriba No sale por ningún lado Ah, la madre Me metió mano Ok, cuidadito Ok Ahora ven conmigo Ven acá Acá abajo Así cuidadito Cuidadito Pero bien pegadito En la pared Ok, yo me voy a agarrar Este Y tú te vas a agarrar ese ¿No? A la vez Preparate Ajá, prepárate Ahora Apreta escape Bueno, aprieta tú Más Más Ajá, eso Ajá Ok, ahora Camina como que Estés subiendo Camina como que Mantén presionado Como que estás subiendo Ajá Ya Ahora quita eso Ya Uy, no te metes ahí No te metes ahí No te metes ahí Casito Ok, esto es Ok, agárrate la bebida Ok El juguito Y esto Más alcance A ver Sí Vale Es igual Es que el problema Es que no teníamos más ítems así La crema más El izquierdo El ojo Ok, yo me agarro esto A ver, vamos a meternos acá un rato Sube conmigo para ver qué ítems hay No te agarres nada Le alcance Eh, nada de eso sirve realmente Así que Bueno, si quieres agárrate ese libro Y nos vamos El libro del pecado Ok, ahora Camina en esta puerta a la frente Camina Sí, mento ¿Vas? ¿What? Este es el paseíso No secreto Pero este es el paseíso para el jefe Este jefe De hecho, creo que este es el final Es el final real de Isaac El verdadero final Mamá Ay, no tenemos maldición La maldición hace que no veamos nuestra vida Así que No sé cuánto había tenido, la verdad Pues íbamos bien de vida Tu libro te da ítems randoms Aquí te da tu libro A ver Ya ves Agárratele No, la agarré Vienes por acá Vamos Lama Cuidado Bien Ok, entiendo Cuidado ¿Los mato estos? Eh, no Yo te voy a subir un poco Tú pasa por ahí Porque si te das cuenta Esos disparan rayos láser, ¿no? Ajá Tento lentito Cuidado con tocar ese cuadrado Ese cuadrado no te hace daño ¿El T-P-A? Sí Va, va, va Y ya se murieron todos, ¿no? ¿Quién falta? Ah, sí, están muertos todos Eh, pasa al otro cuarto Ok Cuidado con esos A la madre Esos, sí Cuando hacen su grass Y vienen cuatro ¿Y esa cosa de ahí qué es? Reduce los precios del pacto del Diablo II Eh, ya no podemos perder pacto Así que no importa Ok Ok Ok, eso Cuidado Cuidado, rodealos Bien Tengo ítem Siempre activa tu libro Ajá, siempre activa tu libro ¿Y qué es eso? El bufón Vale, me lo agarro yo Pero tú tienes esa carta que te cura toda la vida Ok Acá sí Si te vas a morir Acá de verdad Cúrate Porque ya no puedes revivir Ya no puedes revivir Ok Ya no puedes revivir nunca más No sé ni cómo curarme Pero bueno No sé ni cuándo me voy a morir La verdad Yo tampoco Purita Vamos, por acá Ah, no ¿La puedes agarrar? Creo que no, no, sí Ah, estoy full de vida Ah, esta ¿Cuántas años te botas esta caca? Y mira Acá están tus stats Mira, ponte la caca y mira tus stats Ajá Ah, pero ponte la caca En esa aura Ahí Y te subió uno Centesis Pero eso es un poco mierda Porque ya que es una caca Puedes romperlo ¿Sabes? Si se lo rompes Pues XD André, me han notificado de algo ¿Qué pasó? Han abierto el star program de Roblox ¿Han abierto el qué? El star program de Roblox Ah Sí, sí Para el código Eh, igual Creo que en el ADM Mi canal está bien chiquito Para que vean el código de Roblox Yo creo que sí, eh Yo de ti intento No pierdo nada No pierdo nada Intentando Uy ¿Qué es esto? Se viene el código de Roblox Mishifu Oye, SM Uy, de hecho hay una habitación de estas ¿Agarro estas monedas o no? Cómprate este Ah, sí Pero cómprate este Cómprate este corazón Ok, corazoncito Usa tu libro Si no, vamos atrás y agarro las monedas No, pero usate el libro Para que te dé algo Ah, bueno Verdad Tengo un corazón A ver, agárrate eso Cuidado con ese Con esas piedras Porque esas piedras se te hacen daño Uy, a ver, espérate Bomba Uy, cambia los objetos de la vida Ok, agárrate eso de Isaac Agárratelo, eso es bueno Aunque claro, ya no podemos usarlo A ver, te voy a llevar acá un rato A ver, espérate Vamos a cambiar Ok, activa Esa alma de Isaac La carta Creo que se activa con Tu botón de la derecha de arriba El chiquito Ok, no ha servido nada Ok, lo que haces así Más así que no es que mira Eh, rota Y pues, eso O eso ¿Qué rota? Eso O eso Pero pues no sirve mucho Así que pues aquí Bueno, bueno Vuelve con tu carta Porque esa carta Si no la pierdas Esa carta real ¡Cuidado! Uf Bien Vamos Con eso que se vive Recuérdate Ah Ah, te recordaste Vamos para arriba A ver, agárrate Yo creo que podía entrar, eh No sirve No Ok, cuidadito Porque no sé cuánta vida tienes Cuidadito Ok, no, no Escóndete, escóndete Yo la maté, yo la maté Escóndete Escóndete Ando escondido, ando escondido Vale Ven para acá ¿Vamos, curita? Listo ¡Pum! Ok, ahora Ahora sí ponte Ponte trucha Porque si te mueres No revives Y de segunda Hola chicos Bienvenidos a un nuevo video De Roblox Y antes de empezar No se olviden de usar el podio Eso es malo Me he hecho la verdad Cuidado, cuidado, cuidado ¡Cuidado! Uy Ok, ya tenemos vida Ya puedo ver Sí, ya puedo ¿Qué decías? De hecho, creo que cada hit Te quita un corazón entero Así que cuidado Ok, voy a tener cuidado Ok, acá tenemos que buscar esta luz Y nos subimos Ahora estamos retrocediendo Estamos retrocediendo Ya veo Agárrate eso Tenemos que retroceder hasta Cuidado que eso es rota Tranquilo, lo mato Cuidado, voy a poner bomba ¿Hay X por acá? Dame esto Cuidado, cuidado, cuidado No dispares, no dispares Ahí Cuando abren su boca dispara Ajá, así ¡Pum! Ah, bueno Ese es para mí Cuidadito Cuidado con estos No puedes matar a los A los calaveras esas No las puedes matar Vale A la blanca sí, ¿no? No puedes matar Y quieres matar Cuidado A la blanca no las puedo matar No, no las puedes matar No las puedes matar Cuidado, esquívalas Cuidado, esquívalas La madre Uy Estamos los dos a un hit Intenta matar a esos Intenta matar a esos Intenta matar a esos ¡Echo fuego! Tengo miedo ¿Me meto? Mátelo Espérate Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡No! ¡No! Ok, estoy a tres hits Aquí yo entro Ven conmigo Ven conmigo Porque no veo Verga, no creo que No creo que llegue No tengo fe No me tengo fe Ah, mira que está Pero te puede llegar Hasta el fondo No sé Que me llevo una de estas Dale, confía Confío Estoy a dos pinches hits Ah, si te das cuenta Lo que suena de fondo Es de nuestros pinches papás Es peleando Por su divorciación Este juego es muy real Este juego es muy real Mira, un gran kiss ahí Así, dice como de que Sí, vete Drogate Abandonanos Como te abandonaste a ti mismo Así Bien realista ¿Y el papá era bueno? De hecho, ninguno Era bueno Tipo, el papá Pues nos quería Pues era el que más Se pegaba con nosotros Pero al fin de cuentas Era un alcohólico Y nos abandonó O sea, de hecho Muchas veces pintan al papá Como que el bueno Y la mamá es la mala Pero pues al fin de cuentas El papá nos abandonó Y la mamá tuvo que Hacer el hijo Acá hay una puerta Ah, no Pero esa puerta Esa puerta no Es puerta secreta Pero no me la voy a jugar O sea, el papá nos abandonó Y la mamá nos Se quedó con nosotros Y al fin de cuentas La mamá se volvió loca Porque se metió En un pinche culto De Dios Y Tiene sus ideas Hay granistas Y se volvió loca Nos quería matar Pi, 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 pi De hecho Isaac Está muerto Si sabías, ¿no? Tipo, el final de Isaac Siempre es que se muere Se murió ¿Y qué es lo que estamos Entonces? ¿En el limbo? Sí No, lo que está pasando ahorita Acá hay vida Es como los pensamientos Es que pasa de que Isaac se escondió En un cofre ¿Sabes? Porque tenía miedo a su mamá Se escondió en un cofre Y en ese cofre Poco a poco Se le iba gastando La respiración Y pues se estaba Ahogando Y mientras está En ese cofre Es continuándose su mamá Como que está Soñando esto Tipo, piensa de que está Escapando de su mamá En estas catacumbas Y así Pero al final Isaac Igual de todas maneras Se ahoga y se muere La verga Bien sad La historia Sí Uh, tarjeta de crédito Esa tarjeta nos hace Comprar todo lo que está En la tienda Pero como ya no hay Tienda Está bien pinche lejos El coso ese Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Cuidado Casi si bien No No puedo llegar Se marcaron una bomber No puedo llegar Porque no puedo volar Fuerza Ok Esto es goto Gigante Me voy a usar esto De hecho Sí De hecho Es peor ser gigante Porque si soy gigante Pues me pueden hacer más daño Gua 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 Ay no Dos monstruos Tranquilo Yo me papeo uno Al de la derecha WTF El vulcanizador El vulcanizador de pibes Ahí está God Ahora acá Vamos por esto Ay Cuidado que todo se explota Me dio uno Corazón 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 Sí Se lo hice Se lo hice Yo Soy yo Cada vez que Cada vez que Estoy más grande ¿No? WTF De morirse A ver ¿Por arriba será? Estos aquí Viste que Don Gilberto Se murió a la verga ¿Pero en la vida real? Ah En la serie Yo lloré Ah no Ay se murió No lloré Hoy entré a Twitter Y entendéis Estaba que Don Gilberto Se murió a la verga Yo sí lloré A la madre Yo pensé que Muerto hace tiempo No ¿No le había dado un paro Un cardíaco en su tienda? Pues de hecho Siempre han jugado Que Don Gilberto Se iba a morir a la verga Y nunca se moría Hicieron que tenga El Seimer Que no sé qué mamás Y ahorita está joya Feado ¿no? Porque El tipo en la vida real Don Gilberto Mi meta Mi meta de viejito ¿Qué edad tiene señor? No No me alcance Yo tengo 20 No Don Gilberto Ay Yo Pensé que Llegamos No sé Lo de hecho No sé Cuando será el actor Pero tendrá bastantes años También Sí Esta Esta viejita Ok Llegamos Al final Bueno Al inicio El final verdadero Mi casa What Esta es la casa Un plato Pi 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 Por acá Un corazón Pi 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 Mira Aquí está nuestra tele La sala Aquí está la sala La sala sectaria Esto FAP Ahora Esta arriba Esto me da una vida extra Así que got El niño interior Pi 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 Uy El calzón de mamá Esta me da más alcance Eh El niño que got Y me da como mosquitos Que representa que mamá tenía la puchaina muy apestosa Y nos dormimos Ah la madre Ahí recordamos a nuestra mamá Viendo así como sus series ¿Cómo se llama? Sus series cristianas Como que a nosotros nos daba miedo Porque mamá se empezó a volar mala Gracias a las series cristianas Que veía en la televisión Y como que ahí se le agarró miedo Por eso el jefe Que vamos a pelearnos ahorita es Un pastor La televisión De hecho sí De hecho técnicamente sí Es dogma Se llama dogma Dogma La prestación de todo lo que veía mamá en la tele De hecho si escuchas bien Lo que dice son Mira escucha y vas a ver que dice como Cosas de la biblia Tipo como programas bíblicos A la madre Pero como ataca este becho Si Tranquilo lo mato Yo lo mato Dale a la tele Tienes que necesitarle a la tele Ah vale Ok A los cuantos intentos lo mataste este La primera vez Eh Total Pues de que lo descubrí Como al tercero habrá sido que lo mata De hecho tengo que matarlo varias veces Porque no ves que hay muchos personajes En Isaac Ajá Para pasarte el Isaac Tienes que matar a todos los jefes Con cada personaje pues A la madre Ya veo las 500 horas Donde se fueron Pero escucha Dice como cosas bíblicas Bueno de hecho No sé qué dirá Pero pues supuestamente Dice como Parasías bíblicas Como Despierta hijo del señor Ya Cuando dice el señor Recibe Ajá De hecho De hecho no me me dice esas cosas Mate esa cosa que vuela Vale se murió Uff Vamos Ok Eres el primer jefe Primero Ahora sí Ahora siguen 5 más Ya Este ya es el final Ahí está Isaac Todo gordo Todo panso No me acuerdo La interpretación de esto Creo que era que Isaac Al final la sucumbió A las cosas que había De la mamá de la tela Algo así O sea nunca la entendí O sea se creyó Que él era el malo Sí De hecho De hecho Azazel El que tienes tú Es la representación Todos los personajes Son representaciones de Isaac Tipo para Isaac Azazel es como que Su mamá lo vea como un demonio Y por eso Isaac se veía así Tipo cada personaje Salgo de Isaac La Tere La razón de su tristeza Por eso lloraba Hay varias Está Isaac normal Magdalena Quiero porque su mamá Quería que sea mujer Azazel Y así ¿Qué? Sigo vivo cabrones Tenemos que enfrentarnos A los 4 jefes del apocalipsis Bien Tanqueo, tanqueo, tanqueo Carreo Lo escupo, lo escupo Todo ya, todo ya Todo ya Yo lo remato este Va por arriba Abajo, izquierda, arriba Dale Mira mis fetos se la cargan Vamos Yo soy otro feto Yo soy otro feto Ah de hecho me quita A mí el corazón Pensé que me quitaban Uno entero La madre Ese es otro jefe Otro jefe, ¿no? Sí Este es otro Este es otro Son los 4 jefes del apocalipsis No sé cómo se llama cada uno Pero son los 4 jefes Claro Este es el ángel Gabriel Sí, ándale De hecho De fondo están todos los jefes Tipo Quedan dos Quedan dos Y el del medio Que es Spoiler ¿A dónde tengo que atacar? Ahorita viene el de fondo Mira, mira al fondo Mira al fondo Ahí viene este Ahí viene Ahí viene Se enojó Ese es Miguel Porque si se llama Los pinches quinientos Del apocalipsis Claro A la quinta campanada Viene Miguel Anunciando que viene El Satán El Satán es Lucifer Satán Lucas Lucas para los amigos La madre ¿Estoy vivo? Estoy vivo Ah, me confundo Es que me confundo Con tus fetos Ah, claro Porque los dos son negros Sí Yo también Ok, ahí viene el otro Ese es el último Es el Mordecai Para que este va a joderme Porque Este es muy gordito Tú tranqui Tú tranqui Yo los mato ¿Se llama Mordecai? ¿Es real? No What the fuck Chate, ¿eso es real? Este debe ser la muerte Server Ok, ahora viene El jefe final Uf Nuestra representación De mamá La bestia Así es como Vemos a nuestra mamá Damn La bestia del apocalipsis ¿Es este? Si te das cuenta Tiene sus pechos ahí Con su delantal Abajito, mira Es verdad Ahí tiene que ir doyando Como ahorita Ando bien roto Lo vamos a matar fácil Ok, ahora chupa Porque mi mamá Hace cosas raras Me la succiona ¿Cuá? Me succiona ¿Esto es mi mamá, no? También la vía ¡A la madre! ¡Sigo vivo! Vamos por este ladito No le bajamos nada Ah, sí Lle vamos por la mitad Ah, sí Lle vamos por la mitad De hecho estamos yendo rápido ¿No, bebé? Que no te quiten el azul Porque si no No tenemos ángel Si no, no tenemos pacto Ok, viene por la derecha Ya me lo sé Ya me lo sé Me lo papeo Yo también esquivo, eh Para que no digan que no Se muere, se muere, se muere De hecho creo que en español Va a estar subtitulado Ahorita va a ser la cinemática final Se muere, ojo, se muere Ojo, se muere, se muere ¡Pum! ¡Vamos! Y de repente Se abrió una grieta en el cielo Y un haz de luz Bajó hasta la tierra Destrozando a la madre De las ranuras Y en pedazos E hirviendo El lago de sangre Mientras la bestia Descendía hacia el lago de fuego Isaac ascendía Hacia la grieta del cielo Y durante su vuelo Pudo ver Y asomarse los ecos De su pasado Pudo ver a su madre El luto Por la pérdida De su hijo Vio a su padre Abandonándolos Sin decir adiós Vio a su madre Durmiendo Y a su padre Tomando dinero De su bolso Escuchó las paleas Nocturnas Que tenían Y que lo mantenían Despierdo Sintió la culpa Por lo que creía Que él estaba Causando Sintió el dolor En el estómago Por esas noches Sin dormir Y vio su sombra En el armario Esperando por él Mientras subía Sintió caer Sus miedos De su cuerpo Su vergüenza Su preocupación Salían de su ser Siendo cada vez Más liviano Su ascenso Se hacía más rápido Vio su verdadero Compañero Vivo Y en buen estado Vio a sus padres Juntos otra vez Dándose un abrazo Sintió a su madre Besar su frente Luego que le dijera Sus oraciones Y sintió el alivio De saber Que alguien estaba Cuidando de él Vio a su propio nacimiento Y los rostros De sus padres Llenos de felicidad Y optimismo Y luego No vio ¿Seguro que este Que quieres terminar La historia? Isaac Tú eres el que La escribe No necesitas terminar Así Bien ¿Qué tal si Le contamos De otro modo? Tal vez un final Feliz De acuerdo papá Bueno ¿Ya tienes sueño? Sí Bien Entonces Isaac y sus padres Vivían en una pequeña casa En la cima de una colina Y volvemos a empezar Di Hermano Bien Hermano El final Bien triste O sea Vio su vida Recorrer al final También Esa parte De hecho O sea Teónicamente Si se murió Pero como que La parte que quería representar Es que nuestro Imaginamos todo esto Porque nuestro papá Nos enseñaba A jugar con dibujitos Así como Mazmorras y cosas Tipo Todas las mazmorras Andamos por nuestro papi Y bueno Al final valió Porque nos abandonó De hecho Si das cuenta Esto está todo dibujado Tipo Son los dibujos Que nuestro papá Nos hacía Pepe 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 Y el papá dibujando Ahí el niño colgado De hecho sí English Bien Oye muy bueno Todo Oh my god Oh my god Ahora su holo Ahora su holo Ahora su holo Organiza el holo Yo hoy le llego Es que no estoy Organiza Porque me acosa ¿Cómo que Te da miedo? Pues sí Hazlo y Más o menos No te preocupes Yo digo que Yo lo organicé Te imagino No me da miedo Ya ves Daba Daba miedo Que no funcione bien Pero llamaría El cejito también Cejito le sabe Y los muchachos Muchachos De hecho todos se fueron Ni uno se despidió Que culeros Que culeros El duxo sigue A ver El duxo sigue Está rankeando Está rankeando bien A la verdad Es verdad ¿Tú ya te retiras? Sí Yo ya me retiro De Twitch Y es hora Pero su holo Rato ascendente Ah de hecho ya ¿Holo ahorita? Sí su holo ahorita A la madre ahorita ¿No? Ya fui 8 horas en directo ¿Cuánto vas tú? Muchachos Muchachos Ya me lo pasé Pero ¿Cuánto llevas de tiempo? Hola hermoso Muchachos Estamos vigilándote Me dicen que acabas de ganar la partida Y has llegado a ascendente 2 Ojalá Ojalá Todavía no Ante un poquito ¿Qué hora son allá? ¿Dónde estás? Una hora más ¿Una hora más? Dos y media Sí es una hora más ¿A la hora que pensé que era la misma? No, no, no Bueno o sea Cuando cambia el horario Hay cambio de horario acá En invierno, otoño Cambio el horario Y es a la misma hora que allá Sí Ah mira Qué raro ¿no? Pero se cambia automático supongo Sí se cambia automático De la nada un día me levanto Y es la misma hora que allá Y es como No way Da igual Es vacaciones Nunca le entendí al oso Yo Yo si era bien malo el oso El oso te ayudaría en el aim Es cierto eso Los más pros yo veo que juegan osu Sí, sí La gente pro juega osu Eso es verdad Le saben mucho Le saben mucho al jueguita Bueno pues Muchachos, muchachos Yo me rediré Ah, una pillamadita Una pillamadita 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 jugando Hollow Knight Ajá, sí Ah, verdad Me preguntaste en cuánto iba ¿no? Yo voy 103% ¿Ya te lo pasaste o todavía no? O sea, me hice Tres finales Me falta uno Me faltan dos De Hollow Knight A ver, de Hollow Knight Es de Hollow Visual Lo perdimos aquí No con ese juego Es muy bueno el juego Es muy bueno el viso Los perdidos Fuimos Aquí no, yo hice De momento Y Michu ya casi está perdido O sea, yo Yo ya lo acabo Me falta solamente Un panteón Yo lo jugué Y estaba yendo bien Pero en una de esas Me morí Porque me llamaron Para jugar Y perdí mi alma Con todo mi progreso Creo algo así Y me dio hueva Y lo desinstalé Y nunca más lo volví Es que el chiste del juego Es que lo juegas Te mueres a la verga Te rindes Y luego lo juegas Luego así Puede ser ¿no? Puede ser que a cada unos años Y el juego es de paciencia Y de farmear ¿Sabes? Sí, es mucho farmeo Me da un poco de hueva eso también No soy mucho de farmeo yo Me he dado cuenta de eso No soy jugador de farmeo De hecho Todo el farmeo yo Lo hacía off-stream Porque se me daba hueva ¿Eh? ¿Cómo que farmeabas? Lo que yo era de follow Son los bosses Farmeaba Pues buscaba ¿Cómo se llama? Buscaba las máscaras Y todo eso O sea, con guía Ala ¿Ves la gracia del juego tú? No, sí Pero ponle tú De una vez me pasé todo Era como que vale Voy a buscar todo lo que me faltaba Y ya Ah, ya Te pasaste toda la historia No me voy a explorar Todo el pinche mapa Ahí buscando cada rincón Yo una vez intenté hacer eso Me morí 60 horas Esta vez lo hice jugando con el chat Y el juego lo pasaba en 15 horas Bueno, muchachos Yo me muteo Porque empecé mi partida Dale, mucha suerte Yo ya me retiro igual Bueno, noches Bueno, noches Bueno, noches Dale, que ya tendré Oye, ¿cuándo es el bravo? Eh, pues ahí está Pero no sé Tú dime si ya está Y le aviso En teoría Los llevan para jugar En teoría Sí, en teoría ya está Es hasta 8 Que son los 8 que están ahí Que no sea hoy sábado Que no sea hoy sábado Hoy no, hoy no Hoy no, o sea O sea, sábado pues no Sábado no Claro, hoy día no ¿No puedes? O sea, estaba pensado Como hacerlo porque como somos 8 Y yo creo que uno Un todos contra todos Sería bien locura Así que yo pensaba así como Que en una ruletita Somos como que equipos de 2 Y sería como 4 ¿No? Y pues Un equipo versus otro equipo El equipo 1 versus 2 El 3 versus 4 Y de ahí esos 2 Y juegan, ¿no? Y como que sería como Y luego otra vez Y ya Ah, ya pues, sí Así como con diferentes equipos Con ruletita Dale pues Bueno muchachos Descansen Noches Dale, buenas noches muchachos Cuídense, cuídense El lunes es más probable Cuídense, cuídense Chau, chau Chau, bellos Bye, bye